2024 Presidente ¿Qué le dice la oposición? ¿Qué le dice la oposición? Todos esos ataques que le han hecho No pasa nada Presidente, me regala la foto con el peñón Presidente, ¿cuáles han llamado a la ciudadanía en general a México? La justicia, el humanismo mexicano, el humanismo mexicano No olvidar al prójimo, no darle la espalda al que sufre Misión cumplida, Presidente Gracias, Presidente Presidente, mi abuelita Presidente, Presidente